A dos meses de terminar el 2020, un año atípico tras la presencia del COVID-19, la economía del departamento ha presentado graves afectaciones que han generado el cierre de varios establecimientos y la pérdida de cerca de 600.000 empleos. Sin embargo, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ha indicado que durante estos dos meses de reactivación se ha logrado la recuperación de alrededor de 300.000 empleos. Estamos en la mitad de los empleos recuperados, estamos hablando de que perdimos más de 650.000 empleos, habremos recuperado 300.000, 320.000, pero nos falta esa otra mitad y es para la cual nos estamos preparando. Todos los proyectos de cada una de las secretarías de nuestro departamento tienen que apuntar a reactivación económica y por eso a cada una de las secretarías en su plan de metas para el año entrante tienen proyectos que buscan reactivar y acompañar su sector. De esta forma, Edwin Maldonado, director del Comité Integremial del Valle del Cauca, manifestó que se necesitan mayores estrategias para lograr recuperar la capacidad que tenían las empresas anteriormente. Al día de hoy, más del 80% de las empresas han retornado a sus actividades y esto ha significado que hemos recuperado el 60% de los más de 400.000 empleos perdidos. Todavía nos queda mucho camino por delante. Van a ser necesarias estrategias para reactivar el tejido productivo con acompañamiento, con crédito, que les permita a las empresas recuperar la capacidad que tenían antes de esta crisis. Finalmente, hay que indicar que se activó la segunda fase de reactivación económica para combatir el desempleo en el departamento.